Pero si le ponen la Ya no tienes cosa Hoy salía con su amiga Dice que pa' matar la tusa Que porque un hombre le paga mal Esa dura y abusa Se cansa de ser buena Parece ya quien los usa Que porque un hombre le paga mal A lo mejor le ve sentimental Dice que por otro mal no llora Pero si le ponen la canción Le da una depresión Llorando no comienza a llamar Pero ya dejamos sol Será porque te lo hagas Que si le ponen la canción Pero si le ponen la canción Pero si le ponen la canción Le da una depresión Llorando no comienza a llamar Pero ya dejamos sol Pero si le ponen la canción ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!